Un honor Que sea mi padre Con el alma grande Vio por su familia Es tributo merecido Cantar su corrido Mostró su valía Que en el gremio camionero Miguel Corastero Siempre fue pa' arriba Tuvo niñez diferente Dejó los juguetes Paletas vendía O lavando los camiones En el paradero Ahí donde vivía Su destino era el volante El torto ni trailer Su sello pondría Por la república entera Traspaso fronteras Hasta Guatemala En los Estados Unidos Demostró a los gringos Lo que es nuestra raza El Canadá El Canadá Fue testigo Que allá en Zacatecas Se dan buenas matas Y ánimo viejón Todavía le queda Mucha leña Por cortar Puro Zacatecas Fueron cuarenta y cinco años Que duro rodando Tal vez pocos muchos Hombre recio Hombre recio y de carácter A río pa' delante Eso soy testigo Claro de la vieja escuela Que en la carretera Te sacan de apuros Hoy radica en California Pero a su Durango Dice no lo olvida Zacatecas Charchihuita Donde su familia Reza con orgullo A la imagen Santo entierro Él es el primero De eso no lo dudo Sabe Miguel Castro López Tope donde tope Usted ya hizo mucho Hoy sus hijos Y su esposa Quien está orgullosa Dice estamos juntos 1028 el forastero Isaac Atecano El de los caminos El de los caminos Dice no lo dudo Quien está orgulloso El de los caminos Chach丼